¡Capricornio! Bienvenidos a nuestro canal con las cartas españolas. Mi nombre es Alejandro Mayor para esas personas que aún no me conocen y los invito a que se suscriban en nuestro canal. Vamos a estar leyendo tus cartas de finales de octubre, Capricornio, así que vamos a ver cómo salen tus cartas. En un promedio de dos días a dos meses, notará mejoría en el plano económico, en el plano de la suerte. Te veo muy contento en esta carta. Luego vemos aquí el número ocho de oro, simbolizando felicidad económica. La suerte se expande en tus caminos. Y luego vemos este número dos de copa, que simboliza dos aspectos que te interesa mucho evolucionar en la economía. Lo cual puede ser negocio, puede ser un aspecto laboral, o puede ser un aspecto de diligencia, el cual incurre generar economía de alguna manera. Aquí vemos grandes enojos que has pasado. No especifica si esto es una discusión directamente, pero aquí vemos espadas. Pues las espadas hieran, las espadas cortan. Y tenemos combinaciones aquí con el ocho de palo también. Prácticamente lo que quieren decir las cartas, en que después de estos enojos viene la paz. Esta carta que está aquí es una carta que significa negociaciones, pero en realidad está hablando de la paz. Se va a negociar la paz. Se van a tratar teniendo paz después de estos momentos de angustia o de enojos. Recibirás llamadas o invitaciones para tu ir a un lugar que está retirado o nunca antes visitado. Aparentemente no es cualquier lugar. O la forma que se puede visualizar las cartas se identifica en que no son visitas regulares. Como por ejemplo, esto puede ser un evento, como una boda. O puede ser Dios no quiera, pero puede ser un funeral. Algo que tú te sientes obligado en visitar o en ir. Una persona bronceado de color en la piel u oscuro de color en la piel se acerca a ti pidiendo perdón o tratando de mejorar las relaciones contigo. Aparentemente esta persona siente que de alguna manera ha fallado, ya sea en la amistad, en alguna interacción contigo y tratará de mejorar la calidad de trato con tu persona. Hace un momento estamos hablando de un evento. Aquí se habla de un evento, pero no es el mismo. Este evento sí se ve que es un evento de felicidad. Vemos aquí el 10 de Copa y el 11 de Pablo. Es un evento de felicidad, de unión, de celebrar, de tirarse fotografías. El número 4 de Pablo indica que se acerca. O sea, es una fecha que se acerca aparentemente con mucho éxito. Hay algo que te molesta en tu hogar. Te está molestando. Tanto como puede ser una interacción con una persona que está en tu hogar, también lo puede ser algo que esté sucediendo adentro del hogar. Algo que haya que arreglar, algo que incomode, algo que moleste. Y se puede observar aquí con este número 6 de Pablo, que es una carta cuando algo te molesta. Habría que ver. También puede ser una energía. Si tú sientes tu hogar cargado, yo te recomiendo que hiervas ruda y con esa agua que limpies tu hogar. Si tienes alfombra, te recomiendo que tires pimienta en grano. O sea, son unas bolitas bien pequeñas. Tíralo en la alfombra y pasa el backing para que recoja cualquier cosa negativa. Puede ser que sí está un poco cargado tu hogar. También en el ámbito laboral se ve que hay algo que resolver. Eso que tienes que resolver puede ser un complemento que se necesita. También puede ser para los negociantes algo que está pendiente y que se tiene que resolver. Y aquellas personas que no están evolucionados en el plano laboral, tienen que pensar y se tienen que enfocar para que llegue la energía de la suerte laboral. Aquí está hablando del plano laboral. Aquellas personas que tienen un jefe o una jefa, esta sería la carta. Y esta carta es la carta del problema. O sea que muchos de ustedes van a tener problemas con sus jefes si no es que ya lo han tenido. Y las personas que tienen un trabajo independiente simplemente son tareas pendientes que hay que completar. Entonces tienen que estar enfocados, libérense de depresiones. Yo puedo sentir energía en estos precisos momentos donde muchos de ustedes tienen la autoestima un poquito baja para lo que es el plano laboral. Entonces también se pueden dar un baño de ruda y luego uno con miel de abeja. Bien fácil, agarras un galón, le echa el agua de ruda, te lo echas y después de eso puedes hacer un galón de agua tibia y le echas tres cucharadas de miel. Bates el galón y te lo echas. En las dos ocasiones déjatelo secar. Aquí por ejemplo vemos el número uno de copa, una carta que simboliza ciertos cambios, ciertos cambios en tu físico. Vas a aumentar de peso o vas a bajar de peso, vas a notar cambios quizás un poquito drásticos. Yo espero que sea para mejoría. Aquí sale el número cinco de oro, donde indica que invertirás dinero para ti mismo. Quiere decir que muchos irán a un gimnasio, pues hay que pagar el gimnasio. También otras personas invertirán de otra manera para su mejoría física. Puedo poner otro ejemplo. Otras personas pueden comprar una bicicleta o pueden comprar un equipo para dedicarse a mejorar su aspecto físico. El número diez de palo indica que muchos van a tener un problema de salud por lo mismo. Y aparentemente habrán recomendaciones. No todos, porque muchas personas que están jóvenes y que no tienen problema de salud. Pero ya aquellas personas que pasan de los cincuenta y cuatro años, están llegando a los sesenta años, se verán con esta carta. Que es la carta de recomendaciones de un profesional. Aquí vemos el número nueve de espada. Tienes que tener mucho cuidado porque hay traición. Hay traición de una amistad. Míralo ahí. Hay una traición de amistad de tu mismo sexo. Y te vas a dar cuenta pronto y se van a dejar de hablar. Ya sea que tú le dejes de hablar o ya sea que esa amistad te deje de hablar a ti. Aquellas personas que tienen parejas tendrán ciertos reclamos o atenciones por factores económicos. Aquellas personas que no tienen parejas tienen que tener cuidado de no tener una experiencia que se acerque a una persona a ti con intenciones de utilizarte económicamente. Muy importante Capricornio. Pues hay mucha gente que es mala, interesada. Muy importante. Aquí vemos el factor de dinero que sería el interés. Hablando de personas solteras, mira lo que sale aquí. Una carta de confusiones. Si ustedes están pensando que no conseguen nada, que no van a conseguir nada, así mismo va a ser porque la mente dispone mucho en cómo se va a realizar el futuro. Tiene que estar positivo. Si no has conocido el amor de tu vida, tú te tienes que concentrar y decir algún día, Dios me dará a esa persona en cualquier momento. Y cada día que pase, da lo mejor de ti. Trata de sacar de ti siempre lo positivo. Y vas a ver que va a venir ese amor. Aquellas personas que tienen parejas. Pues sale una combinación de números para combinarlo con ustedes en que hay cosas que hay que arreglar. Hay cosas que hay que arreglar. No todas las personas son iguales. Así que o tú tienes un detalle que arreglar o tu pareja tiene un detalle que arreglar. Pienso que ante todo la comunicación, pero más que nada, pon una vela roja para que entre la suerte del amor. Cada vez que tú sientes que hay problemas en el amor, pon una vela roja, que la vela roja ayuda bastante. Es un color que atrae el amor. Y vemos el número 5 de palo. La carta 5 de palo, precisamente está hablando del amor. Aquí está hablando del amor. Y vemos aquí el 12 de espada y el 6 de oro. Eso quiere decir que hay una persona que te va a ayudar a mejorar tu calidad de amor. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona te invite a un viaje y tú vas con tu pareja a ese viaje. O entonces ya salieron de la rutina, ya están compartiendo, ya están mejorando. También para los solteros, que una persona te invite a un lugar y que llegues a conocer a una persona especial. Tienes que pedirle al universo para que te ayude. Tus energías son energías muy fuertes, Capricornio. Yo sé que tú te enfocas y yo sé que a ti te gustan las cosas bien hechas. Pero recuérdate que no todo el mundo va a pensar como tú piensas. Usa tu gran corazón, sigue echándose adelante, sigue adelante con tus proyectos, que te va a ir bien. Te invito a que te suscribas en nuestro canal. Suscríbete y dale like a este video si te ha gustado. Para yo sentir tu presencia y seguir preparándome para ti en el próximo video. Que sean abiertos tus caminos. Gracias, misericordia. Gracias, misericordia.